Las principales bandas armadas de Haití afirmaron este domingo que aceptaron una tregua para permitir la distribución de ayuda humanitaria a los miles de afectados por el terremoto de la semana pasada que causó al menos 2.207 muertos y más de 12.000 heridos. Estados Unidos evacuó a 10.400 personas de Afganistán entre el domingo y el lunes, lo que eleva a 37.000 el número de individuos que ha trasladado fuera del país desde el pasado 14 de agosto. El presidente Joe Biden dijo que espera cumplir con las evacuaciones para el próximo 31 de agosto, aunque advirtió que podría extenderse. Dos aviones del Ejército del Aire llegaron a España este lunes con 260 personas a bordo procedentes de Afganistán, lo que aumenta la cifra de evacuados a 556, según la ministra de Defensa. Mientras que Reino Unido ha evacuado a 5.725 afganos desde el pasado 13 de agosto, según informó este lunes el ministro de Defensa. Cientos de personas marcharon este domingo en Lima para protestar contra el gobierno del presidente peruano, Pedro Castillo, e insistir en su destitución por la controversia que ha generado su gabinete de ministros. Eliana Cuevas, Informativos Teleantillas.